de la liberación dominicana Sí, señores, aquí estamos de regreso con Matinal, gracias por seguir en sintonía, tenemos nuestro primer invitado del día, está con nosotros José Dantes, secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, bienvenido José, un placer tenerte con nosotros. Buenos días, Laura, Percio, don Alberto Caminero. Bien, bien. Estamos hablando de pelota, pero te vamos a llevar a ser el programa bueno. En el caso... José Coyita, ustedes no me meten en la parte de los caballos. En el caso, déjame para que no me se metan en pelota. Ay, pero mira, Caminero anda a sur sótano también. Sí, sur sótano. Ahora que yo me estoy dando cuenta. ¿Y dónde te dejó su amarillo tercero? No, yo vine a sur sótano. A sur sótano. A sur sótano. En el caso de la consultoría jurídica del Partido de la Liberación Dominicana, ¿está apoyando con abogados y cosas, a los acusados de corrupción del Partido de la Liberación Dominicana, principalmente los cercanos al presidente Danilo Medina? No, mira, realmente nuestro rol es un rol institucional, de apoyo a la Secretaría General y a la propia presidencia de nuestro partido. O sea, que en este caso realmente los compañeros que se han visto en casos de investigación penal tienen sus propias defensas individuales. O sea, que no hay ningún nivel de participación nuestra. ¿Y por qué ustedes como partido no asumen? Porque en definitiva, aunque haya acusaciones directas contra esas personas, también se involucra a que es del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, lo que ocurre es que las responsabilidades son individuales. No se pueden traspasar al colectivo en este caso. O sea, por el hecho de que un periodista, por ejemplo, esté siendo, en este caso, procesado por algún crimen o por algún delito, el colegio no tiene por qué intervenir en ese proceso, ¿no? La Constitución. No, el colegio siempre dispone, el colegio dominicano periodista siempre dispone de abogados para defender a los periodistas. Sí, pero por un tema de solidaridad. Pero aquí hay que tener mucho cuidado porque aquí siempre se ha criticado que se politizan los casos. Entonces, como esto es un Estado social y democrático de derechos, donde la Constitución claramente dice que la responsabilidad penal es individual, que nadie puede ser penalmente responsable por el hecho de otra persona. Entonces, por esa razón también, yo creo que los partidos políticos nos abstenemos de hacer ese tipo de cosas. Doctor, ¿cómo usted, cómo valora el partido estas iniciativas del gobierno encarando los temas de corrupción? ¿Lo ve como algo válido? ¿Lo ve que lo va llevando bien? ¿O entiende que hay motivaciones políticas? Mira, realmente lo hemos visto como algo válido, como algo que está dentro de sus facultades, de hacer todas las investigaciones que ellos entiendan que deben hacer. Sin embargo, lo que hemos criticado desde un principio es la forma. Porque hay veces que la forma lamentablemente daña el fondo. Y lo hemos visto en otros casos, en el pasado, donde se ha ido comenzando con mucho brío, con un aparataje, etcétera. ¿Y qué pasa finalmente en los juicios de fondo? Ahí están las experiencias. Entonces, lo que hemos dicho como partido es que, sea quien sea, debe haber un respeto al debido proceso y a las garantías y a los derechos fundamentales que están en la Constitución. O sea, no nos oponemos nunca a que se hagan las investigaciones que deban hacerse. Pero siempre y cuando se respete ese debido proceso de cada uno de los imputados, independientemente de si son civiles, de si son militares, no importa su condición. Aquí, realmente, yo creo que ya la sociedad dominicana exige, desde hace muchos años, que haya un régimen de consecuencias que funcione. Entonces, nosotros realmente estamos totalmente con esa visión de que el que la hizo debe responder por sus hechos. Ahora, lo que no se puede en este caso es tolerar que se quiera traspasar esa responsabilidad al colectivo político porque no tiene nada que ver. Son dos cosas diferentes. José, respecto a las aspiraciones que hay en el Partido de la Liberación Dominicana, tú recientemente anunciaste que el PLD tiene la intención de buscar un precandidato o precandidata de consenso, cosa que aparentemente sucedería en octubre del 2022 para entonces oficializarlo a través de los mecanismos que están en la ley de partidos en octubre del 2023. Cuéntanos un poco de cómo sucedería esto y cómo va esa marcha de aspirantes que es un grupo ya bastante nutrido dentro del PLD. Así es, va realmente bien. Hay cinco de nuestros grandes compañeros que aspiran a la precandidatura presidencial. Como ustedes saben, la ley 3318 tiene unos plazos muy claros de cuándo es que se deben llevar a cabo las selecciones de los precandidatos en un primer momento y luego la oficialización de las candidaturas a los puestos de elección. En este caso, lo que nosotros hemos intentado y tomando en cuenta el contexto real en que nos estamos realmente desenvolviendo, donde los dos otros partidos ya tienen a sus candidatos, aunque no hayan hecho ningún proceso, porque para nadie es un secreto que el PRM tiene su candidato, que la fuerza del pueblo tiene su candidato vitalicio. ¿Y cuál es el candidato del PRM? El presidente Luis Abinader. Eso yo creo que se cae de la mata. Sí. Inclusive ellos están tratando de hacer una... ¿Y de las fuerzas del pueblo? Ahí hay uno solo. Hay un solo candidato. Leónel. El expresidente Fernández. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, ¿qué ocurre? Está buscando una reforma, tú decías, en el gobierno. Entonces, exactamente. En el PRM están buscando hacer un cambio en los estatutos para que se cambie la antireelección como principio de ese partido. Y en estos días el mismo presidente de ese partido dijo que como la constitución está por encima de los estatutos. En este caso lo que tienen es que adecuar los estatutos a la constitución que permite una repostulación. En el caso nuestro, los cinco que aspiran a la precandidatura presidencial han estado trabajando a lo largo y ancho de todo nuestro país y realmente hay un dinamismo en nuestro partido porque creo que para nadie es un secreto que en un año y cuatro meses realmente hay una desilusión con lo que ha sido el cambio. O sea, pero ¿cómo llegar, que es la pregunta de Laura, a consensuar cinco gente que aspiran a lo mismo? Oh, como se ha hecho en otros casos. Hay ciertos mecanismos, por ejemplo, podemos hacer unas encuestas, o sea, donde hay un pool de encuestas y se midan los cinco y, bueno, el que tenga la preferencia. Pero eso se ha hecho. En este caso electoral más alta. Y no ha terminado bien. Más alta, entonces, no ha terminado bien porque los que no han quedado en el primer lugar quizás no han querido reconocer la simpatía. Eso fue lo que propuso José Ramón Peralta ahora en el comité político. No, 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 para nada. No, 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 para nada. Yo como secretario jurídico hice una propuesta que surge de una comisión que se ha creado para estar con los precandidatos y entre todos tratar de consensuar un método que garantice, número uno, que se haga en octubre del próximo año. ¿Y por qué no unas primarias abiertas? Porque las primarias... O cerradas dentro del padrón del PLD. Porque las primarias en este caso serían en octubre del 23. Y entonces creemos que no va a haber tiempo suficiente para consolidar la potencialidad de... Dos años antes. Pero, pero dos años antes, pero eso va a ser un proceso nuestro en el que en todo caso también se puede consultar a la ciudadanía. consultar a la ciudadanía sobre una serie de tópicos entre los cuales pudiera estar ese. Porque ¿qué es lo que ocurre? Las elecciones deben llevarse a cabo en un marco de una serie de... 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 de contenidos, de elementos, entre uno de los cuales es la equidad. Entonces, ¿cómo puede haber equidad cuando desde ya los otros dos principales partidos tienen a sus candidatos identificados? Entonces, lo que hemos hecho es tratar de organizar un proceso que sin violar la ley de partidos nos permita en octubre del próximo año hacer la preselección. Pre-selección. La preselección del pre-candidato. La preselección del pre-candidato que no viola la ley. Pero, pero una pregunta, porque las encuestas son uno de los mecanismos que están previstos en la ley. Sí. Pero para fines de la determinación del candidato. Exacto. En el periodo adecuado. Entonces, si se hace un consenso construido en base a encuestas, sencillamente estamos adelantando uno de los mismos mecanismos que está en la ley de partidos para finales del 2023. Pudiera ser. El inconveniente es que lo que la ley no prohíbe, no se te impide. Entonces, la ley 3318 crea los plazos de la pre-campaña y los plazos de la campaña, pero no se refiere al tiempo previo a la pre-campaña. Y eso no es lo que ha regulado la pregunta. La Junta Central Electoral ahora, con una resolución, la 2821, trató de regular ese, o ha intentado dictar una norma que regule ese periodo. Sin embargo, esa norma tiene vicios de inconstitucionalidad en ciertos aspectos. Doctor, pero los cinco candidatos están de acuerdo con que se use ese procedimiento. No, no, no. Lo que estoy diciendo es que ese es uno de los mecanismos. Estamos explorando en el marco de la comisión que creó nuestro comité político y que yo... Digo yo, en esa comisión se ha conversado con los candidatos y estarían de acuerdo con que se busque un mecanismo de consensuar eso. Claro que sí, claro que sí. Y esa es la gran discusión, el gran debate que se ha dado en el torno de la comisión de que ellos están claros y ya hay un consenso prácticamente sobre varios elementos. Número uno, que tiene que ser en octubre del 22. Número dos, que hay que garantizar el derecho a, vamos a decir, que los miembros, los militantes de nuestro partido y hasta los simpatizantes expresen su voluntad. Y tres, que el mecanismo que se seleccione sea respetado por los demás y los resultados también con el compromiso con el compromiso de que los que no resulten favorecidos se sumen a trabajar con el que está favorecido. El problema está, ¿quién escogería las firmas encuestadoras que harían eso? Ellos. Porque la duda está en la metodología con que se hacen esas encuestas, incluso hasta en las preguntas que se haría, si se haría a toda la población, si se haría solamente al padrón del PLD, entonces eso pudiera provocar otra división en el partido. Para los fines de que esto sea lo más democrático, lo que se ha planteado es que si deciden, porque no se ha decidido, si deciden que ese sea el mecanismo, los cinco escojan las firmas encuestadoras, se elaboren la ficha técnica y hagan las preguntas de forma tal de que no sea algo impuesto por una tercera persona o autoridad dentro de nuestro partido, sino que haya sido fruto del consenso de quienes aspiran a ostentar la precandidatura. Recuerden que es una precandidatura, que no es el candidato. ¿Por qué? Porque en octubre del 23 o hasta octubre del 23, cualquier otra persona puede aspirar. Le pregunto, le pregunto, si yo tengo que someterme a una precandidatura para después ir a una, a otro proceso de candidatura, ¿por qué yo tengo que descalificarme ahora cuando yo puedo esperar hasta octubre? Explíqueme. Es que usted no tiene que descalificarse ahora. Claro, porque si una encuesta firma encuestadora me dice y me descalifica. El inconveniente está que la persona que por consenso haya sido favorecida, ese va a ser el precandidato que el partido va a promover en el país. Entonces, si en el 23, Juan Pérez se quiere inscribir al mecanismo que se decida para oficializar al candidato, Juan Pérez iría a competir con ese precandidato que ya tiene tiempo en el país recorriendo, yo no sé si me voy a entender. Pero, José, una pregunta, porque todo esto parece orientado a buscar una salida para que el PLD adelante la selección de un precandidato, pero todos los procesos que están en la ley de partidos lo que buscan es exactamente lo contrario, no permitir que se adelante esa selección para evitar una campaña anticipada, un proyecto de ley que en su momento fue impulsado por el Partido de la Liberación Dominicana. Lo que pasa es que la ley tiene muchas lagunas. Cuando tú lees las disposiciones que tienen que ver con esos temas, dicen que la selección se hará a más tardar, a más tardar, pero no te da un punto de inicio, solo para la precampaña que dice que es a partir de julio del 23. Ahora, hay un periodo previo a la precampaña que ya la misma Junta Central ha reconocido y dice dentro de su ratio decidendi que no es posible que no se le permita a los aspirantes promoverse a lo interno de los partidos e ir tratando de posicionar lo que son sus propuestas, sus proyectos, a los fines de que la militancia de los partidos puedan tener un poder de decisión mucho más claro sobre las distintas propuestas. Pero esos son los aspirantes y ustedes están hablando de elegir como sea, por consenso como sea, de elegir un precandidato, de elegir, no, discúlpame, de elegir un aspirante a precandidato de cinco. Hay cinco aspirantes a precandidatos. Doctor, pero si usted me da un empujón de esa naturaleza, yo se lo estaría muy agradecido porque me está poniendo en el foco de la luz. Le quería preguntar, tomando la propia experiencia del partido de la liberación dominicana, que vivió un proceso pasado por un grupo, ¿cuántos eran? ¿Nueve? No, 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 nueve. Sí, sí, aspiraba. Es más, yo creo que eran doce y se fueron descalificando. Sí, sí, había como nueve, ocho, siete, qué sé yo. Pero el PLD vivió un proceso más o menos así, tratando de buscar, mucha gente quedó disgustada, en fin. ¿Qué tanto se parece ese proceso, esa experiencia vivida por ustedes a lo que se quiere construir hoy? No se parece. Para focalizar, porque lo que está aquí es de focalizar a alguien que sea como el centro, de decir, bueno, de estos cinco, el que tiene más posibilidades es este y vamos a impulsar esto. Lo que, desde el punto de vista político, si usted aspira y puede ir subiendo, parecería no es justo que el partido al que uno pertenece, concentre toda su atención en alguien que cree que me puede ganar, la convención interna, primero, y segundo, que cree que puede ganar afuera. Pero no es justo para quién, en este caso. Para el que aspira, porque, por ejemplo, si nosotros cuatro estamos aspirando y usted tiene más perfil que nosotros tres, eso es en la salida. Pero si usted me da un chance, yo puedo posiblemente ganar esa ventaja y superar. Es más, yo puedo ponerme de acuerdo con ellos y al final ellos tres me pueden apoyar, ellos dos me pueden apoyar a mí y yo le llevo ventaja. ¿Cómo armonizar esto sin que genere un conflicto interno? Es que todo el que quiera puede todo el que quiera puede inscribir un proyecto o o informar que aspira. Eso está bien. Y en cualquier momento del proceso de aquí a octubre del 22 y de octubre del 22 a octubre del 23 puede hacer su proselitismo interno, puede mantener contacto con la militancia, interactuar con la militancia, presentarle su propuesta de país, de proyecto y competir en igualdad de condiciones. Ahora quiero ponérsela de otra manera. ¿Necesita el PLD un candidato para proyectarse al 24 o necesita el PLD como partido recuperarse frente a la imagen de la opinión pública? Cuando usted pone esos dos propósitos sobre la mesa, ¿cuál es la prioridad del partido? La prioridad de nuestro partido está claro que es la reestructuración y la reorganización de nuestro partido. Porque sin un partido cohesionado, sin un partido fuerte, por más buena que haya una precandidatura o una candidatura luego, no va a tener ninguna posibilidad de éxito. ¿Por qué? Porque el candidato solo no es el proyecto. Hay que tener en cuenta dos cosas. Una cosa es el candidato y otra cosa es la candidatura. Son dos cosas diferentes. La candidatura es un proyecto que está sustentado en un colectivo político que representa una serie de principios, de valores, de visión país, ¿no? Que nutre al candidato como la figura que encabeza y que representa ese proyecto político. Pero estamos claros que yo creo que más que prioridad yo veo que son dos cosas que tienen importancia similar, pero una va antes que otra. Por esa razón, lo que hemos estado trabajando en todos estos últimos meses a lo interno de nuestro partido es en la reestructuración de los organismos medios y de base, porque cuando nosotros ya acabemos con todo ese proceso, entonces, en términos estructurales y organizativos, nuestro partido estará listo para potencializar a quien finalmente sea el aspirante a precandidato que se seleccione en octubre del 22. Sin duda que los partidos, cuando están en tiempo como el PLD, con una imagen tocada porque sale del gobierno, se divide, la reactivación de las precandidaturas o de los aspirantes reactiva a esa organización y le da incluso hasta una motivación a ese partido a movilizarse. Ahora, ¿por qué crear un ruido con cosas antidemocráticas? Porque la escogencia de un candidato por encuesta no es lo más democrático. Lo más democrático es hacer una convención interna como está establecido y escoger candidatos dentro de ese conglomerado. Lo que ocurre es que la ley te ha creado una serie de mecanismos. Si está en la ley, se presupone que es legal. El que sea más o menos democrático realmente dependerá desde cómo tú lo analices. ¿Por qué es razón? Yo te digo eso, caminero. Porque si tú haces una convención interna, yo te pudiera decir, bueno, quizás eso no es más democrático que hacer unas encuestas porque las encuestas toman en cuenta la opinión de los que no son peledeístas también. Entonces, la democracia está sustentada no solo en los miembros de los partidos políticos, sino en la sociedad en sentido general. Por eso también se incluye la figura de las primarias abiertas con el padrón de la Junta Central, de la Junta Central Electoral, que es universal. Y ahí tú tienes a todos los electores de un país. Entonces, en términos reales, el mecanismo quizás, vamos a decir, más democrático, está a la apreciación de cada quien. Porque si se hace interno, tú solamente consultas a un grupo limitado, a un universo de miembros. Si haces una encuesta, es más, ya toca más a parte de los miembros. Si haces unas primarias abiertas, entonces ya todo el mundo puede participar. ¿Entiendes? Ahora bien, lo que ocurre es que los partidos tienen que, en este caso, llevar su accionar, su estrategia, implementar su estrategia electoral de acuerdo a sus necesidades. En el caso nuestro, nuestras necesidades son que en octubre del 22 podamos identificar un aspirante a la precandidatura. Y eso no es burlar lo que establece la ley, que establece una multiplicidad de mecanismos y una multiplicidad de plazos, precisamente para evitar que haya selecciones anticipadas de, como queramos llamarle, porque no es un tema de semántica, es un tema de ley y de regulación electoral. Es que la ley no te prohíbe que tú hagas algo de manera previa. O sea, la ley lo que te prohíbe es que tú selecciones y oficialices un candidato antes de octubre del 23. Pero la resolución de la Junta Central Electoral... Ustedes lo van a seleccionar, pero no lo van a oficializar. Nosotros vamos a preseleccionar. Recuérdate que utilicé el término preselección. La preselección es un proceso previo a la selección. Eso finalmente tiene que pasar por el sedazo del Comité Político... Claro, claro que sí. ¿Aprobar ese mecanismo? Claro que sí, claro que sí. Ese mismo... ¿Cuándo se va a presentar al Comité Político? ¿La próxima reunión? Sí, estamos intentando que la próxima reunión, que es el día 6 de diciembre, se pueda ya llevar a una posición de consenso. Todo dependerá de los cinco aspirantes de si junto con esta comisión que estamos trabajando, pues podemos definir un mecanismo que lo que se quiere principalmente es que no viole la ley. ¿Por qué? Porque nuestro partido es respetuoso del Estado de Derecho de nuestro país. Bueno, gracias. Gracias, José Danté. Y suerte en ese proceso. La verdad. Señores, despedimos a José Danté, Secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a una pausa y ya volvemos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.